Aunque tú me has dejado el abandono Aunque yo haya muerto tus ilusiones Después de maldecirte con justa encorgo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro de la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas del llanto mío Lloro lágrimas negras, lloro lágrimas negras como mi vida Y tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, pero yo no quiero sufrir Contigo me voy, gitana, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir